DJ Nava Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compré una eforía, Cupido se la vacíe No me vuelvo a enamorar, no No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Hoy yo no quiero fumar regular Trégame un coach que me haga sentir espectacular Para celebrar que ya no estás tú para especular Ni joderme por todos los culos que tengo en el celular Hoy se bebe y se sale, ser buen y fiel ya de nada vale Por mujeres como tú es que dicen que todos los hombres somos iguales Si no me conoces no me señales, ya yo me conozco tus males Como Héctor el Padre yo salgo pa' la calle con todas mis hijas normales Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Por ti Ahora hago todo lo que quiero Solo pienso en mi primero Tirando billetes adentro el putero Por carajo el amor verdadero Yo solo pienso en hacer dinero Baby lo neto ya te quince en paz No importa un carajo con quien te vas Dile a tu mujer que ya no me hace falta Pero tengo cegas de más Tengo la blanquita que me hace la dance La roquerita que se lo meto con T-Banz La fiesta, la rubia, modelo Y eso es si contacto a la fans Como el conejo yo le meto Suave y también lento Dale pa' bajo Fuma el pato Yo soy mejor Desde que te fuiste con el huevón Yo soy peor Y sé vivir sin tu amor La puta al dinero y tú quieres mamar Partimos en el ritmo y con Juan Alcara Suavecito que es como la pone Boca arriba pa' que se lo tome Lo metes lento Amáselo violento Te dice que soy peor Y no te miento Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compré una foría Cupido se la vacíe No me vuelvo a enamorar No No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Dímelo Fino, Darío de Vos, Juan Alcaraz, DJ Cosmo España, Chile, This is the man Tengo tu mambo para bailar y yo tengo el mambo para gozar Pregunta como, tomo, besa pum pum, pa' que está zoom, pum, pa' que está zoom, zoom Chile aquí me mambo para bailar, tengo mi mambo para gozar Pregunta como, tomo, besa pum pum, pa' que está zoom, pum, pa' que está zoom, zoom Después del party, después del party, nos vamos pa' el hotel party Hay mucha mami, mucha maria, Miami, mucho money, Miami, fast life Porque aquí no se duerme, Miami, mucho saber que lo se suelo Tengo todo vivo, hago lo que quiero En la paso viajando el mundo entero Que me viene privado comiendo, bueno, yey Que traiga mi vestida Que mañana enseguida, que estoy se elevando la vida El niño crea todo el mundo con la mano arriba El bonito está con su gente cuando está activa Este mambo de vida Ella quiere mambo para bailar Y yo tengo el mambo para gozar Pregunta como, tomo, besa pum pum, pa' que está zoom, pum, pa' que está zoom, pum, pa' que está zoom, pum, pa' que está zoom Si le quiere mambo para bailar, yo le doy mambo para gozar. Nosotros somos los reyes urbanos. Si le quiere mambo para bailar, yo tengo mambo para gozar. Pregunta como tú muevese pum pum, pa' cantar zoom, pa' cantar zoom, pa' cantar zoom. Si le quiere mambo para bailar, yo le doy mambo para gozar. Pregunta como tú muevese pum pum, pa' cantar zoom, pa' cantar zoom. Yo quiero que lo bailes ahora, mami yo quiero verte ahora. Yo no puedo dejarte sola, bailando como gente sola. Tú me escuchas en la emisora, deja que tú me veas en persona. Mi música habla sola, mi música también controla. Me traiga mi vestida, de mañana enseguida que estoy se me mandó la vida. El hipno le da todo el mundo con las manos arriba. El bonito está con su mente cuando está activa, este mambo es la vida. Ella quiere mambo para bailar, yo tengo mambo para gozar. Pregunta como tú muevese pum pum, pa' cantar zoom, pa' cantar zoom. Si le quiere mambo para bailar, yo le doy mambo para gozar. Pregunta como tú muevese pum pum, pa' cantar zoom, pa' cantar zoom. Pregunta como tú muevese pum, pa' cantar zoom, pa' cantar zoom. Pregunta como tú muevese pum, pa' cantar zoom, pa' cantar zoom, pa' cantar zoom, pa' cantar zoom. No entiendo porque no me llegas, me apuntas y nunca me pegas. Mi fama critica mi vida Porque estás pendiente a la mía Estoy sabiendo porque no me llega Me apunta y nunca me pega Mi fama critica mi vida Porque estás pendiente a la mía No me tires que tú conmigo no puedes Yo tengo en lo que te duele Te voy llegando banano Al día de hoy siempre cantando No pienso que te molesta Cuando sonando en la llenca Felicia y alma muy sana Pero no es así Tú tienes dos caras Tú tienes dos caras Estaba mi espalda Y en el frente me hablaba No hay dólares to worry What's up for your lady You know she's my baby So that's why you hate me No entiendo porque no me llega Me apunta y nunca me pega Mi fama critica mi vida Porque estás pendiente a la mía Ay, pero yo no entiendo porque no me llega Me apunta y nunca me pega Mi fama critica mi vida Porque estás pendiente a la mía Eso es lo que yo Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré Pues a la pequeña mujer Que no sé por qué Cuando como pienso en usted Te quiero comer Ay Yo me tiro pa' la bico esta noche pa' tomar La sala vien y escaparme de la realidad Y pido un trago, pido dos para llevar pa' la nena Que me guste pa' la escuridad Yo le doy en la salida y me traigo cuando tú te vas Yo le digo si mamita aquí no pasa na' La noche está pa' otra persona que me suena en la cabeza cuando tomo Yo la quiero ver Esa mujer que me dio placer Y me lo supo hacer Hace el amanecer Yo no te saco de mi mente Y lo que hago es besar en ti mujer Esa mujer que me dio placer Y me lo supo hacer Hace el amanecer Yo no te saco de mi mente Y lo que hago es besar en ti Hoy voy a beber Y sé Que voy a enloquecer Y te llamaré Después Para hacerte mía mujer Es que no sé Por qué Cuando tomo pienso en usted Te quiero comer Te quiero comer Ay Yo me tiro pa' la bico esta noche pa' tomar Pasar la vien y escaparme de la realidad Y pido un trago, pido dos para llevarme a la nena Que me guste pa' la escuridad Pues camino a la salida y me pregunta tú te vas Yo le digo si mamita aquí no pasa na' La noche está pa' otra persona que me suena en la cabeza Cuando tomo yo la quiero ver Esa mujer que me dio placer Y me lo supo hacer Hace el amanecer Yo no te saco de mi mente Y lo que hago es pensar en ti mujer Esa mujer que me dio placer Y me lo supo hacer Hace el amanecer Yo no te saco de mi mente Y lo que hago es pensar en Hoy voy a beber Y sé Que voy a enloquecer Y te llamaré Después Para hacerte mía mujer Es que no sé Por qué Cuando tomo pienso en usted Te quiero comer Te quiero comer Ay Y Y un trago Dos tragos Tres tragos Te estoy llamando Cuatro tragos Cinco tragos Y la vuelta de tu casa Mira yo estoy llegando A mi me encanta Cada parte de tu cuerpo Quiero sentir que tu figura Sego lento Te hablo claro Hoy que hagan ese sentimiento Ven que yo te deseo Yo la quiero ver Esa mujer que me dio placer Y me lo supo hacer Hace el amanecer Yo no te saco de mi mente Yo no te saco de mi mente Y lo que hago es pensar en ti Esa mujer que me dio placer Y me lo supo hacer Hace el amanecer Yo no te saco de mi mente Y lo que hago es pensar en Hoy voy a beber Y sé Que voy a enloquecer Mejor dime que me extrañas Que estás loca de hacerlo conmigo Y yo sé que tú me quieres Pide que te le eche adentro y lo mía Mejor dime que me extrañas Que estás loca de hacerlo conmigo Baby yo sé que tú me quieres Y te pones bella que escucha mi voz Ay, 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 ay Para lo que haga tú no me va a olvidar De sola y bella que tú me va a pensar Baby de él no te trates de enamorar Que ninguno de estos cabrones a mí me va a reemplazar Yo sé que te extrañas como yo te lo daba Y todo lo que comprara era Gucho Prada Una vida cabrón estaba acostumbrada Ahora está con ese bobo que no te da nada Tú vas a ser mi hija para siempre Tú vas a ser mi hija para siempre y yo te condené Tú extrañas de bichos como Dennis Extrañar de René Como JLo va a extrañar de Mark Los cuerpos en la playa Los felices en Central Park Mejor dime que me extrañas Que estás loca de hacerlo conmigo Baby yo sé que tú me quieres Me pones bella que escuchas mi hija para siempre Llevo semanas buscándome a ver Esta casada del fulano aquel Te dije que esto iba a pasar Ya no me puede reemplazar No, tan desesperada me llamó como a las dos Tendré un motel en Cagua pa' que le dé castigo Aydel carajo el novio prendí el lambo Y le llegué Quería que yo la rescate y me la lleve pa' UC Mejor dime que me extraña Que estás loca de hacerlo conmigo Baby yo sé que tú me quieres Pide que te la eche adentro' de los mías Yeah, 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 yeah Pa' Tonee, baby Hey', hey, hey Jumbo's Entertainment DJ Nava Jumbo's Entertainment DJ Nava Jumbo's Entertainment DJ Nava Jumbo's Entertainment Pierdes el control, mano arriba tu sabes de to Te gusta mi flow, no me digas que no Que tu cuerpo me lo llevo yo, y mi chichilla tiene de tal Ella es el to, de to, de to, de to Ella es el to, de to, de to, de to Ella es el to, 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 to Ella sabe de to, 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 to Ella sabe de to, 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 to Yo pa' lo que yo me lo hago, pa' lo que yo da mi No, 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 no me digas que no me importa si me crees y no me importa si se como por ahí No, 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 no me digas que 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 no quiero que sea solo para mí Ellas sabén del toto toto to toto Ellas saben del toto toto todo Un tiempo para gustar Tranquilo, weigh blue Regga-2Satanthi Métic manos ahí Los dos de la calle Ja 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 muitas Tumas, mano, tumas, mano, tumas, mano, yeah Tumas, mano, yeah Toto que llamame viene pa' la mesa Pa' la baby yo la que quiere a esa En mi verso siempre habla como sea Porque yo se lo meto a la que te pichea Tu que te diga y te gay Y yo chingando en un hotel Y eso que roncan de tique No le clave a la mujer Saben que conmigo no puede Conmigo no puede el model Vivo la vida como quiere Mamá, bicho, vivo como un rey Saben que yo estoy alante La movie te explica como es Explotando botella en la disco Esperando a quien venga a poder Desde los tiempos de yunte Yo la traigo como es De la disco parlando Después pa' el avión A meterla a tu huevo otra vez Sonando como veterano Ando con Jay y el de Capetrano Cabrón, ella en pesantería Tengo el booking lleno Hasta el otro verano Mi vida está hecha Igual que mis putas Que todos están hechas Me hay uno más cabrón Que yo hasta la fecha En la calle En la línea derecha No se te acaba el tictor Como quecha Le llegan mis indios A que a ti no son con la flecha Ya no tengo paciencia Y no tengo paciencia Y huevita así corto de mecha Que me tire todo el mundo Total, checko, billo, guardian, entre cinco Y como quiera siempre la hecha Con él lo sabe que se me cae la pistola Mueve ese culo perro con calma a la socia Quiero venirme entre medio de tus tetotas Yeah Baby está en toa Y yo explotando las botellas de shampoo Mueve ese culo perro con calma a la socia Quiero venirme entre medio de tus tetotas Yeah Adiós al 2016 Par de balos Par de faos Pero estamos en ley Millones de haters Y ahora tengo más que subelos de Jay Álvarez Esta gente trata de joder Me les sale al revés Yo tengo un espejo donde tú te ves Critican lo que hago y no pongo interés Mierda el dinero no falta Yo tengo blanquitas, morenas, indias como Marta Soldados en los caserillos Que suman 300 como los de Esparta Y la fama escribe en las cartas Maldito el hombre sí confía Por eso es que desde la fría Salgo impistolao por seguridad mía Querido hater Te corro la puta con moco retablo No es hater Yo corro el equipo con moco Lea Brian Concha jugando pa' los Lakers Dime por qué tienen envidia Mierda tú dime por qué tanto hating Estoy matando desde los 80 21 y mirando este rating Que si tengo problemas mentales Lo entendí desde que va hacia el banco Pa' comprar medales Ahora díganme en cabrón Ustedes tienen planes de tales Nunca juego papeles de falso Mierda yo mando de abril hasta marzo Si quiero me alzo Por ya dije puta Que el grito también caminaba descalzo Con él no sabe que se me cae la pistola Mueve ese culo perro con calma a la socia Quiero venirme entre medio a tu tetota Yeah 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 El favorito de los narcos Yo lo sigo matando Manito yo no le doy break Yo te paso por encima A mí sin cojones Más charla de sangre le estaré Sigo haciendo dinero Sigo haciendo dinero No sabe que es así Yo me clavo tu puta La pongo a mamarle Y la mando con deti Me querían sacar del web Y me puse pa' mí Me fui pa' la caleta Sacé un par de pesos Y no invertí Cabrones yo soy intocable Así que de mí ya no hablen Yo tengo la ruta El que le ejecuta a esta altura No vamos a bajarle Contrabo de llamar Que viene pa' la mesa Con toda la baby Y es la que quiere a esa Él es mi diosa Siempre habla como sea Y que yo se lo meto A la que te pichea Hear this music baby On top of the wall Yeah, yeah, yeah Mate It's the gay shaker Bad Bunny baby Bad Bunny J. Alvarez el dueño del sistema Roshan J. Alvarez Mikey Tones J. X Oídos Fresh Díselo Luyan Hear this music We're ready Cabrones son intocables Esto fue todo mi haters Fue todo mi fanático Porque ustedes son ocultos cabrones Con mi huevo Dangkus Con mi huevo Dangkus